De gozo se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor De gozo se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor Tus caminos surcaron nuestros pies Llevándonos a ti Jerusalén Fortísima ciudad Jerusalén Llegan a ti las tribus de Yahweh De gozo se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor Tengan todos muy buenos días Sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Encuentro personal con el Señor Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso De Eugenia del Socorro Vélez de Acosta En su tercer aniversario de fallecimiento Intención sus hermanas y sobrinas En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Para que celebremos dignamente la Santa Misa Pidamos a Dios la gracia del perdón de nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Por el mundo y por la paz Señor, ten piedad Por el sol y las estrellas Señor, ten piedad Por los hombres y los niños Cristo, ten piedad Por aquellos que no aman Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Piedad de nosotros Señor, ten piedad Piedad de nosotros Oremos Concédenos Dios de misericordia Protección en nuestra debilidad Y al recordar hoy a la Santa Madre de Dios Por su intercesión y auxilio Nos veamos libres de nuestras culpas Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Del libro de la Iglesia Estés Disfruta mientras eres muchacho Y pásalo bien en la juventud Déjate llevar del corazón Y lo que te recrea la vista Pero sábete que Dios Te llevará a la iglesia Te llevará a juicio para dar cuenta de todo Rechaza las penas del corazón Y rehuye de los dolores del cuerpo Adolescencia y juventud son efímeras Acuérdate de tu Creador en tus años mozos Antes de que lleguen los días saciagos Y te alcancen los años en que digas No le saco gusto Antes de que se oscurezcan el sol La luz, la luna y las estrellas Y tras la lluvia vuelva el nublado Ese día temblarán los guardianes de la casa Y los valientes se encorvarán Las que muelen serán pocas Y se pararán Los que miran por las ventanas se ofuscarán Las puertas de la calle se cerrarán Y el ruido del molino será un solo un eco Se debilitará el canto de los pájaros Las canciones se irán apagando Se darán miedo las alturas Y en las calles rondarán los terrores Cuando florezca el almendro Y se arrastre la langosta Y sea ineficaz la alcaparra Porque el hombre va a la morada de su eternidad Y el cortejo fúnebre recorre las calles Antes de que se rompa el hilo de plata Y se destroce la copa de oro Y se quiebre el cántaro en la fuente Y se relaje la polea del pozo Y el polvo vuelva a la tierra que fue Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio Vanidad de vanidades Dice Coelet Vanidad de vanidades Todo es vanidad Palabra de Dios Señor Tú has sido nuestro refugio de generación en generación Tú reduces el hombre a polvo diciendo Retornad hijos de Adán Mil años en tu presencia son un ayer Que pasó una vela nocturna Señor Tú has sido nuestro refugio de generación en generación Si tú los retiras son como un sueño Como hierba que se renueva Que florece y se renueva por la mañana Y por la tarde la ciegan y se seca Señor Tú has sido nuestro refugio de generación en generación Enseñanos a calcular nuestros años Para que adquiramos un corazón sensato Vuelvete Señor Hasta cuando Ten compasión de tus siervos Señor Tú has sido nuestro refugio de generación en generación Por la mañana sacianos de tu misericordia Y toda nuestra vida será alegría y júbilo Baje a nosotros la bondad del Señor Y haga próspera las obras de nuestras manos Si Haga próspera las obras de nuestras manos Señor Tú has sido nuestro refugio de generación en generación Por los poetas que nacen Por las flores del camino Por el rezo de las madres Por la sonrisa del niño Por la gente que se quiere Por el agua de los ríos Por la libertad del hombre Por tu hermano y por el mío Aleluya 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 Al Señor El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos Métanse bien en los oídos estas palabras El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres Pero ellos no entendían este lenguaje Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Durante estos días hemos venido meditando En la literatura sapiencial de las Sagradas Escrituras Es decir, una serie de enseñanzas que nos da el Señor Para que nosotros aprendamos a vivir y a vivir bien Porque sabiduría en la Sagrada Escritura No es sinónimo de conocimientos racionales En este caso, una persona sabia es una persona que sabe vivir bien Porque nos hemos encontrado con situaciones, por ejemplo De personas muy bien preparadas De personas con muy buenos títulos Que han pasado por excelentes universidades Y usted diría, uy, qué persona tan sabia Pero nos damos cuenta que es una persona que lleva una vida desorganizada Allí no hay sabiduría O también nos hemos encontrado con ejemplos de personas Son personas que si muchos llegaron a cursar un tercero de primaria Y son personas que saben vivir Vivir bien Con familias bien constituidas Sobre valores morales, éticos, cristianos Son personas sabias Por eso el Señor nos ha dado unos consejos muy prácticos Para que aprendamos a vivir y a vivir bien Hemos escuchado las últimas líneas del libro del Eclesiastes Y allí el Señor nos invitó Para que aprendamos a disfrutar la vida Pero también a reflexionar sobre ella Aparentemente este mensaje es como para los jóvenes Pero es un mensaje que se puede aplicar muy bien Para todas las etapas de nuestra vida Sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano Todos estamos llamados, como nos pide el Señor A disfrutar, pero también a reflexionar Primero, disfrutar El Señor nos lo pide Disfrutar cada momento de nuestra vida Disfrutarlo alegremente Que usted disfrute lo que hace Que usted disfrute su trabajo Que usted disfrute de su familia Que usted disfrute de momentos de esparcimiento Salir a comer con personas importantes Ese es el disfrute de la vida Una buena película Una buena comida Un buen espacio Una buena música El disfrute de la vida Nosotros no podemos creer que disfrutar Es hacer todas las cosas que nosotros queremos Disfrutar es como desbocarnos Que disfrutar es simplemente dejarnos llevar por el placer Hay disfrutes de la vida muy sanos En los que usted va llevando también Cada momento de su vida A la alegría, a la felicidad Perdónenme, pero hay personas Que parecen diario como chupando limón Amargados Tristes Apesadumbrados Y realmente eso no quiere para nosotros el Señor El Señor quiere que disfrutemos de la vida Seas niño, seas joven, seas anciano Disfruta del momento Que tal vez podría ser el último Pero también nosotros debemos aprender a reflexionar Sobre nuestra realidad Porque hay veces disfrutar Lo podemos llevar al extremo Y nos desenfrenamos Realmente aprendamos también a reflexionar Sobre la realidad de nuestra vida Sobre los momentos en los cuales estamos viviendo Que cada cual piense sobre su vida Sobre su realidad Sobre su relación consigo mismo Con los demás Con Dios Eso es reflexionar sobre nuestros momentos Y pensar que hay cosas que debemos ajustar Que hay cosas que debemos corregir Que hay cosas que debemos potenciar en nuestra vida Eso es reflexionar Cada momento Cada espacio De lo que somos Y de lo que hacemos Queridos hermanos Hoy esta palabra nos invita Para que en este día Actualicemos la salvación del Señor ¿Cómo? Disfrutando Disfruta hoy con tu familia Disfruta los espacios y momentos de tu vida Reflexiona sobre un Dios Que derrama sobre nosotros Bendiciones Sobre un Dios Que todos los días Hace milagros en nosotros Sobre un Dios Que quiere para nosotros La felicidad Amén Te ofrecemos Señor Este pan y este vino Te ofrecemos también El amor de nuestra vida Te ofrecemos Señor La alegría de amar Te ofrecemos Señor Te ofrecemos Señor La alegría de amar Te ofrecemos Señor Nuestra vida Y nuestro amor Nuestra vida y nuestro amor Miren hermanos Para que este sacrificio mío Y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba De tus manos Este sacrificio Que es para alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Al venerar la memoria De la madre de tu Hijo Te rogamos Señor Que la oblación De este sacrificio Por la abundancia De tu gracia Nos transforme En ofrenda permanente Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque tú eres El Dios vivo Y verdadero El universo está lleno De tu presencia Pero sobre todo Porque has dejado La huella de tu gloria En el hombre Creado a tu imagen Tú lo llamas A cooperar Con su trabajo cotidiano En este proyecto De la creación Y le das tu espíritu Para que sea Artífice de justicia De alegría Y de paz Por eso unidos Con los ángeles Y los santos Cantamos con alegría El himno De tu gloria Santo, santo, santo Dicen los querubines Santo, santo, santo Es nuestro rey Cielo y tierra Pasarán Más tus palabras No pasarán Cielo y tierra Pasarán Más tus palabras No pasarán No, no No pasarán No, no, no No, no No pasarán Santo, santo Eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada Tomopan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto Haced esto En conmemoración Mía Aquí está presente El Señor Él es el sacramento De nuestra fe Así pues Así pues Padre Con la tierra Con el Papa Con el Papa Francisco Todos los que han muerto Todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar A ti Dios Padre omnipotente La unidad del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos Por los siglos de los siglos Con el compromiso De hoy disfrutar De todas las bendiciones Que derrama Dios Sobre nosotros Digamos con fe Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Lo que dijiste A tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Porque vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre Con ustedes Con tu espíritu Cortero de Dios Que quitas El pecado De ese mundo Cortero de Dios Que quitas El pecado De ese mundo Ten piedad De nuestras almas Y concédenos La paz Ten piedad De nuestras almas Y concédenos La paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entes En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Cuando oigo Las aves Cantar Por las mañanas Cuando cae el día Cuando muere el sol Cuando en silencio Contemplo todo aquello Siento tu presencia Escucho tu voz Y siento en mí Tu luz brillar Que tu vida Corre por mis venas Que vivencia Pintas en mi ser Que tu vida en mí Siento vibrar Que de ti Dependo Como un niño Que soy una gota En tu inmenso mar Oremos Al recibir los sacramentos Celestiales Con el gozo De haber celebrado Esta memoria De la Santísima Virgen María Imploramos Señor Tu misericordia Haz que A imitación De la Virgen Podamos Dedicarnos Dignamente Al servicio Del misterio De nuestra redención Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Que todos tengan Un feliz Y santo día Gracias Padre Cuántas veces Siendo niño Te recé Con mis besos Te decía Que te amaba Poco a poco Y con el tiempo Olvidándome de ti Por cambio Gracias por ver el video